Buenas noches Hola Madonna, pasé de julio el puerto y la más carrera Seguramente no lo esperaría tan pronto Lo de verdad me extraña que uno sea más que una yuta lo que lo ha tenido para castigar ¿Y por eso? Yo con esa gacha, yo voy a aportar con la red ¡No te guste, hija! ¡No, Cacero! ¿Qué vas a hacer? Vine a esta casa creyendo que entre la gente honrada me encontraría a quien y la seriedad que buscaba pero no he encontrado más cabros de sí mismo me vuelvo abajo con vos ¿Pero qué dice? Don Miguel, aquí tiene usted la llave de mi pieza me dará a retirar todas mis cosas ¿Y lo que debe descubrir? Ya no me hace falta y si alguien pudo ofender por mi presencia le ruego que me perdone ¡No, Paloma! ¿Qué? Yo no quiero que usted se vayan ¿Y con qué he hecho impedir que yo haga mi voluntad? Vas a decimular, usted no se va antes de se va a hacer a ella, tendrá que pasar eso a mi cuerpo ¡Se ha ido a la cancha, la cancha ya se ve! ¿A mi cómo ha llamado? ¡A la cancha, la cancha ya se ve! ¡A la cancha, la cancha! ¡Si vos de qué te reís! ¡A la cancha! ¡A la cancha! ¡A la cancha! ¡A la cancha, la cancha! ¡A la cancha! ¡A la cancha! ¡A la cancha! Gracias.